La Filarmónica de Zaragoza presenta a los hermanos Hantai. El flautista Marc, el violagambista Jerome y el clavecinista Pierre forman una de las familias musicales más reconocidas de la música antigua europea. El Jueves 20 de abril a las 7 y media de la tarde en el Auditorio de Zaragoza. Entradas y numerar a 25 euros en Ibercaja.